¡Hola chicas! ¿Cómo están? El día de hoy les vengo a traer un video que me habían pedido algunas chicas que les mostrara cómo poner tatuaje en los labios Voy a estar utilizando este labial que es de Lure de la marca Lure y voy a estar tomando el tono Pocahontas Si tienes algún tatuaje como estos te va a servir mucho Estos tatuajes son muy buenos porque son muy flexibles Hay unos que son como que un poco duros no te va a servir de eso Tienen que ser súper delgados y también que sean delgaditos Voy a estar utilizando este diseño y lo voy a aplicar Primero lo voy a pegar prácticamente primero en los labios Luego después con un pañito bien mojado vamos a humedecerlo para que se pueda despegar el tatuaje del papel Luego retiramos el papel con mucho, mucho cuidado de que no se nos vaya a romper Luego después de esto lo que vamos a hacer es cortar ese con una tijerita chiquitita No te preocupes si es que el labial se salió un poquito Lo retocamos un poco con el mismo labial Y listo Ahora la segunda opción que te traigo es muy parecida a la foto que yo puse en Instagram Voy a estar utilizando este labial Tiramisu de la Splash Voy a estar utilizando estos tatuajes Esta de acá es de Rapunzel Esto de aquí yo los encontré en la tienda Claires Y vamos a utilizar este tatuaje de aquí Primero lo voy a pegar en los labios En la parte donde dividen nuestros labios Vamos a quebrar un poquito o a doblarlo mejor dicho en esa zona Y luego vamos a hacer lo mismo con un pañito húmedo para que se pueda soltar el tatuaje No lo vayas a hacer hacia abajo solamente hazlo en la área de los labios Bueno yo hago este video porque me habían pedido es algo tal vez diferente tal vez ya como ya se acerca Halloween si es que no te gustan maquillajes en la cara en el rostro en otras partes del cuerpo puedes utilizar en los labios así que luego vamos a quitar este tatuaje para esto lo voy a recortar pero fíjate bien de que quede bien pegadito todo y no se vaya a romper Ok ahora lo que vamos a hacer es con una tijerita como esta vamos a cortar y ahí está el lado de ahí lo que hice fue hacer de esta manera abrir un poquito mi boca y luego lo que hice fue recortarlo nada más con la tijera y así de simple y fácil tenemos un tatuaje en los labios y bueno espero que te haya gustado este video es algo sencillísimo pero algo que me habían pedido así que nos vemos y gracias por verme te dejo esta opción que como pueden ver es un diseño muy bonito de Rapunzel el otro es algo más sencillo esta opción también te puedo traer es de poner una mariposa y encima de la mariposa echarle gloss así es como queda y bueno chicas nos vemos hasta la próxima y gracias por verme bye bye y Gracias.